Muerto uno Buena pana Ya lo saco, tu cubre para dar Está allá adentro, eh Hay que bajar o pushearlo Ya voy, ya voy ¿Listo? Esa es toda el manorro ¿Dónde está usted? ¿Dónde está usted? La voy a empezar a subir, esta Está buena, eh Voy a poder que me planta baja a un black box O si me necesitan Ay, qué intenso está esto Lo que me sorprende es que llegan de todos lados Desde la nada ya están aquí A ver, voy a dejar 4600 para que alguien se compre un self O tú, pana, cómprate uno No, olvídalo Ya nos llegó el... No, no, no Yo no sé cómo lo he hecho, pero no he muerto Un plato confirmado Vamos a trabajar Ah, sí La primera morí Uy, no, no, no Súbanse, súbanse, súbanse Aquí necesitamos la planta alta Nueva zona segura localizada Bien Caja de suministros Vamos a asegurarla Listo, perdimos a los rastreadores enemigos ¿Ahí estoy arriba? Estoy en ese aquario UAB enemigo activo Ahorita vienen de este lado O sea, todavía están lejos, eh Pero ahorita se pasa por ahí Un hostil detectado Marca recibida Ya se está avanzando Paso para acá No sigue bien Parque nuestro punto de destino Yo estoy viendo a la izquierda Yo estoy viendo por... Caraca Voy hasta aquí A la derecha Los nuestros están en la zona segura Por aquí viene uno Ah, no lo puedo marcar Ah Esta ventana hay uno Esta tiene que salir, ¿no? UAB enemigo Ataca Los guardiados llegando Y crack it Down Cuarta uno Por la escalera Por aquí va a salir uno Vamos a la nueva zona segura Quedan cinco Para nosotros hay que correr allá Está por la escalera Sí, está ahí Es un largo camino hacia la zona segura Adelante Híjole, se levantó ¡Venga! Arribita Nos está haciendo ¿eh? A ver, se ve se bueno ¡Listo! ¡No mames! ¡Buena! Buena Buena ¿Ves? ¡Se ganó! ¡Muy buena! ¿Tú eres el automata que tienes tú, Ro? Sí Perdón, ya me pudieron hacer pendientes Vamos a reír No te preocupes, espérenlos, acabes pronto